El libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Yo conduciré a Israel al desierto y le hablaré al corazón Ella me responderá ya, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto Yo te desposaré conmigo para siempre Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura Yo te desposaré en la fidelidad y entonces tú conocerás al Señor Escucha hija, mira, inclina el oído Escucha hija, mira, inclina el oído Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado La llevan ante el Rey, con séquito de vírgenes La siguen sus compañeras Escucha hija, mira, inclina el oído Las traen entre alegría y algazara Van entrando en el palacio real A cambio de tus padres, tendrás hijos Que nombrarás príncipes por toda la tierra Escucha hija, mira, inclina el oído Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos era como diez vírgenes Que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio Cinco de ellas eran necias Y cinco eran prudentes Las necias al tomar las lámparas No se proveyeron de aceite Las prudentes en cambio Tomaron aceite en las alcusas junto con sus lámparas Como el novio se tardaba en llegar Se adormilaron y se durmieron A medianoche Se oyó un grito Aquí está el novio Salid a su encuentro Las vírgenes se levantaron Arreglaron sus lámparas Las necias dijeron Dadnos de vuestro aceite Nuestras lámparas se apagan No, replicaron No sea que no alcance para nosotras y vosotras Id a donde los vendedores Y comprad para vosotras Pero mientras ellas iban A comprar el aceite Llegó el novio Las que estaban preparadas Entraron al banquete de boda Y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras Señor, señor Decían Ábrenos la puerta Pero él respondió En verdad os digo Que no os conozco Por tanto, velad Porque no sabéis ni el día Ni la hora Que no os conozco Perdón Que no os conozco Gracias por ver el video.